El Centro Cultural Las Claras acoge hasta el 30 de noviembre una original exposición fotográfica llamada Gota Gota, del autor extremeño Valentín Mejía Senso, que actualmente vive en Plasencia. Cuando unas inocentes gotas chocan entre ellas, relata el autor, o contra una superficie de un líquido, se produce una batalla que escapa a nuestra observación directa. Son instantes ricos, intensos, repletos de sorpresas, formas surrealistas, reflejos policromados, retorcidos penachos con caprichosos sombreros, fragmentos líquidos impermeables que pueden recordar cualquier cosa. Es la naturaleza misma. Así, las gotas de agua, estas formas cotidianas que surgen con la llegada de la lluvia, aparentemente ocultas en el microtiempo, protagonizan una muestra que cautiva por su belleza. Mejías ha sabido captar con su objetivo ese preciso instante, inapreciable para los sentidos y claramente perceptible en sus imágenes. El interés del autor por la fotografía nace en la adolescencia y se mantiene en el resto de su vida con etapas más o menos activas, especialmente en sus comienzos, donde realizó varias exposiciones colectivas. Su formación en este ámbito es autodidacta y permanente. Hasta ahora, la fotografía era una afición cuyo único objetivo consistía en divertirse, tratando indistintamente cualquier tema, sin ninguna intención de difundir sus imágenes. Sin embargo, recientemente, ha encontrado un motivo que le cautiva y apasiona más intensamente que los otros, las gotas de agua. Y ha podido comprobar que sus imágenes pueden hacer pasar un rato agradable a los que las contemplan.